Por mientras me voy a cantar una salsita, marito, y vamos a poner una gente, vamos a hacer una pequeña lista, ¿verdad? Por mientras viene el jurado. Vamos a cantarles una piecita, una salsita del gran combo, perdón, de Nietzsche, aquella que dice sin sentimientos, marito. Nos vamos con esto. Vámonos. Martín, Martín. ¡Miguita, mamá! ¡Miguita, mamá! ¡Vámonos, papá! ¡Miguita, mamá! ¡Miguita, mamá! ¡Miguita, mamá! ¡Miguita, mamá! Sueño y me parece que es la luz de fiesta y tú no me dejas en paz Porque vuelve a meterme en mis pensamientos Acabar con la boca fe que me queda Para vivir bien que tú no sabes Para que sintes los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, aunque sin besos Tú no sabes querer Ya diciendo que sí, con tu forma de ser diciendo que no Sé que es la cara para mí, sé que hay otra para los demás Porque vuelve a meterme en mis pensamientos Acabar con la boca fe que me queda Para vivir bien que tú no sabes querer Y es que tú no sabes para que sintes los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, aunque sin besos Tú no sabes querer Tú no sabes querer, cuando el tiempo consuma el corazón Porque intenta el cabello, y si el cabello me lloró Y en los años, que no a mí te engaño Tú no sabes tener como si todo No sabes poder, y si el cabello me lloró tú me ganaste un poquito más pero tú me dio un hierro no me 참ojo no me 참ojo me ayaste fui Luz de Lura me fallaste el costado y mi corazón que no te repito que no, que no, que no me cago mi conversation fui Luz de Lula me fallaste mi vida no está vida no vida no vida ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Recuerde que hoy la factura no se bota. ¿Por qué no se bota la factura? Porque mañana se juegan 50, 30 y 20 mil colones con dos chances. Pida su número en 6128-1314.